Bueno, muy bien, como cada lunes, aquí tenemos a Carolina Sol Rodríguez. Y bueno, como cada lunes, no sé si decir como cada lunes, a veces se nos pasa el martes. Cada semana, cada semana. Cada semana, ahí está, cada semana queda mejor, cada semana queda mejor para no decir cosas. Es que por ahí, bueno, a veces se complica los días de lunes, uno está muy atareado, como hoy, por ejemplo, miren la hora de aquí, pero lo tenemos acá, así que bueno, muchísimas gracias, Caro, como siempre, por estar con nosotros y seguramente hay algunas novedades. Sí, Eli, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos, a toda la audiencia. La verdad que no quería dejar de estar hoy porque es un día muy importante y con novedades. Entonces, no estaba ahí, la oficina llena de gente, pero no quería dejar de venir hoy lunes. Perdón, perdón a la gente. Había muchas, no, por favor, había muchas novedades, así que bueno, o cosas importantes. Exacto, sí, como siempre decimos, nuestro eje principal son pensionados y jubilados. Que, bueno, estamos en una fecha de cobro, de no cobro, se corre. Algunos me preguntaron sobre esto de, bueno, que se viene feriadito, ¿qué pasa? ¿Cobran después? ¿Cobran antes? Cobran después. Ok. Sí, van a cobrar a partir del lunes 12. Es decir, siempre arrancan los 8 a cobrar, como mucho los 9. Bueno, hoy nos cae bien en pleno feriado, en pleno feriado los días iniciales de cobro y no tenemos otra posibilidad. Recuerden siempre que la primera semana del mes están cobrando lo que es pensiones por discapacidad. Entonces, no podemos juntarlos con las pensiones, las personas que cobran pensiones por discapacidad. Y no nos queda opción más que pasarlo a partir del día 12. Así que estén atentos, sobre todo, porque les va a cambiar la fecha. Hay mucha gente que ya viene como sabiendo que su fecha de cobro siempre son los 8, los 9. Bueno, en esta oportunidad entiendan que tiene que ver con el feriado y que van a arrancar con el número 0 a partir del día 12. Así que eso va a hacer que, sobre todo, para los que tienen terminación en 9 y 8 de documento, se les va a hacer un poquito largo porque viene el fin de semana también, que es posterior. Así que, bueno, nada. La realidad es que es esa. Van a cobrar a partir del 12. Bueno, aguanten un poquito entonces. Van a tener que aguantar unos días más. Yo sé que se hace difícil. Pero, bueno, justo como bien dice Karol, toca el fin de semana largo y esto hace que tengan que cobrar un poquito después. Tenemos una pregunta. No sé si querés agregar algo más con respecto a eso. No, no, no. Tenemos una pregunta con respecto, como siempre decimos a jubilados, que nos ha llegado, que nos preguntan si alguien no aportó los 30 años que tiene que aportar o no la totalidad. Si puede pagar lo que falta completo. O sea, si puede... ¿Sentiendo lo que digo? Te entiendo perfecto. Mirá, justamente me adentrás en el tema que tiene que ver con la moratoria, tanto que estuvimos hablando. Bueno, tenemos algunas novedades de eso. La novedad más importante que tenemos, Eli, es que ya está dentro de la página de ANSES. Sí. Y en la oficina la posibilidad de poder sacar turno para, eventualmente, el día de ese turno, poder hacer finalmente la moratoria. Bien. ¿Sí? Bien. La moratoria a partir de la semana pasada fue reglamentada, que la ley, que era lo último que faltaba, la ley 27.705, fue finalmente reglamentada. Salió en el boletín oficial y eso ya habilita que ANSES pueda poder hacer el plan de pago de la moratoria. Perfecto. Los turnos están saliendo recién para el día 12. Es decir, el lunes que viene vamos a estar en condiciones de poder comenzar a iniciar jubilaciones con la nueva moratoria. Bien. Sí, muy buena noticia. Muy esperado. Presten atención, estén atentos todos aquellos que quieren jubilarse, ¿sí? Y que no tienen los 30 años de aporte o la totalidad de esos 30 años. A veces tienen menos años, no tienen los 30, pero tienen 10, 15, 5, 8. Bueno, toda esa gente que tiene que jubilarse y que estaba esperando esta ley, que bueno, la hemos estado hablando en diferentes momentos con Caro. Bueno, entonces ya hoy está en la página. Hoy está para poder sacar turnos, ¿sí? Pueden hacerlo por la página de ANSES, www.anses.gov.ar y ahí turnos, sacan los turnos. También con su clave de la seguridad social en mi ANSES. Y si no, como digo siempre y como ha venido pasando a lo largo de toda la mañana, quienes siguen mis redes ya vieran desde el día sábado que estaba habilitado y los esperamos el lunes, pusimos ahí. Así que hoy estuvieron llegando durante toda la mañana. Vamos a sacar el turno en la oficina, por supuesto, sin problemas. Hay que sacar un turno, entonces. Sí o sí, este trámite es con turno y el turno les va a salir recién para el lunes. No porque no haya turno y porque esta semana ya hayamos empezado, sino porque hasta ese día no van a estar los sistemas preparados para poder hacer la jubilación. Bien. Entonces, a partir del día lunes ya va a estar todo preparado, toda la oficina preparada para poder directamente iniciar el trámite de jubilación con la nueva moratoria. Bien, entonces ahí nos podemos meter ahora en la respuesta, digamos, de la pregunta que hicimos. Si la persona no tiene todos los años aportados o los 30 años aportados, si puede caducar, digamos, esa deuda y no tener que estar descontándosele en los próximos años. Entonces, si ya tiene la edad jubilatoria, va a poder elegir la cantidad de cuotas en la que la quiere pagar. Bien. Y una opción es una cuota. Entonces, no necesariamente va a tener que pagarlo en muchos años, digamos. Bien. Vamos a ver si pareciera, vuelvo a decirlo, el lunes lo vamos a saber ya en la práctica, pero pareciera que de tener la edad jubilatoria podría tal vez hacerlo en un pago. ¿Cuál es el problema de elegir menos cantidad de cuotas? Cuando uno quiere hacerlo rápido, no quiere estar muchos años. Que por ley, ningún valor de una cuota, de una deuda, sea la que sea, puede superar el 30% del valor del ingreso de la persona. Entonces, acá el problema está en que nosotros no podemos descontar de una jubilación más de un monto específico. Entonces, si una persona viene y me dice, Caro, yo prefiero no cobrar durante tres meses la jubilación y que se cobre la deuda entera. No podemos. Ah, ok. Por ejemplo. Y si lo paga aparte, si dice, che, si yo me lo pago. Eso es lo que uno intenta, pero esa tiene que ver un poco con la pregunta que hizo el televidente. Claro, sí, exacto. Ahí hay que ver si nos permite, porque en realidad los planes de moratorias actuales están ligados a la jubilación, al descuento de la jubilación. No es una chequera aparte ni nada. Ahora, bueno, estamos viendo si va a haber la posibilidad de cancelarlo por única vez al contado. Ok. Sí se va a poder hacer cuando no tenés la edad, porque es un plan aparte que se está haciendo. Lo que pasa es que también hay que ver cómo se implementa ese plan, porque si es en un pago, bueno, hay que imprimir alguna boleta, algo que tiene que tirarme el sistema de ANSES. Entonces, estamos viendo cómo va a estar preparado. A ver, para que quede claro, si la persona no tiene todos los años aportados, pero tiene la edad jubilatoria, porque a veces en este requisito es el que nos olvidamos o lo que pasamos por algo. Tienen que tener la edad jubilatoria. Si tiene, bueno, la mujer 60 o más de 60 y el hombre 65 más, tienen esa edad, bueno, pueden entonces achicar, digamos, por decirlo de alguna forma, los pagos que van a hacer en cuotas, digamos, hasta el valor del 30% que permite la ley de descuento. Más no permite, no es una ley de ANSES, pasa lo mismo con tu sueldo, con tu sueldo, ninguna cuota puede ser superior a ese monto. A ese 30%, a ese 30%. Sí, a ese 30%. Entonces, es muy probable que tal vez no lo pueda hacer en un pago, pero bueno, lo pueda hacer en 6. Depende de la cantidad de años que deba. Sí, exactamente. Exacto, depende de la cantidad de años que deba. Entonces, por eso siempre le pedimos que venga ya ahora el año que viene, la semana que viene va a estar, así que ahí lo vamos a poder ver bien. Ok. Ok, ahora, otra cosa es que tal vez exista la posibilidad, y tendremos que ver en el sistema, que sin iniciar la jubilación, primero pague y después en unos meses venga a iniciar. Ok. No sé si va a estar esa posibilidad para quienes cumplieron ya la edad jubilatoria. Y en el caso de los que no todavía no han cumplido la edad jubilatoria, ahí sí, eso es importante. La moratoria habla de algo que es la compra anticipada de aportes. Bien. Que es para quienes, para los que no tienen la edad. Pero eso significa que van a poder saltear el requisito este que vos decís de la edad jubilatoria, porque he tenido varias consultas, ahí hay como una confusión. No, la edad jubilatoria no se corre. Eso quiere decir que lo que uno puede hacer es decir... Que no es que se jubilan antes. No, no se van a jubilar antes. Lo que puede hacer es que paguen esos años que le faltan antes o durante estos años hasta llegar a su edad jubilatoria. Y que entonces cuando lleguen a su edad jubilatoria, lleguen ya con todos sus años aportados y no tengan que después meterse en una moratoria que le descuenten de su jubilación. Esa es la única diferencia. Bueno, esa es buena. Que van a poder comprar antes. Exacto. Lo que yo trato de explicar es, uno va a poder ir preparando el terreno para la edad que corresponde. 60 a las mujeres, 65 a los hombres, pagando todos los años que no falten, si es que a alguno le falta. Y ya cuando llegan a la edad, tener los 30 años y no tener que estar pensando si va a haber una moratoria, no va a haber, si la ley va a estar, si me alcanza, si entro en esa moratoria. Esta posibilidad hace que, si yo tengo entre, si soy mujer, entre 50, 10 años antes es, entre 50 y 60, puedo decir, bueno, a ver, ¿cuántos años me faltan? Y a mí me faltan 10 años. Bueno, los quiero pagar, vamos a ver, bueno, vamos a sentarnos, hacemos la moratoria, los podés pagar de esta manera. Ok. En tantos años. Y lo vas pagando y cuando llegas a los 60, si sos mujer, ya lo tenés. Lo mismo los hombres, entre los 55 y los 65 van a poder venir a ANSES, ver cuál es su situación y pagar sus aportes para no jubilarse anticipadamente. Porque alguno puede decir, bueno, lo pago en un mes, ya cumplí los 30 años. Igual va a tener que esperar a la edad jubilatoria. Tendrá los 30 años, pero igual eso no le habilita a poder acceder a una jubilación anticipada. Va a tener que esperar su edad. Va a tener que esperar, por más que termine de pagar su jubilación a los 58, va a tener que esperar a los 60. Y si tiene ese sentido, va a tener que esperar a cumplir los 65. O sea, una cosa no excluye la otra, digamos. Exactamente. El requisito de la edad es inamovible. No lo podemos saltear. Perfecto. Bueno, creo que estamos esperando alguna otra consulta. Bueno, mientras tanto eso, decir que a partir del día lunes el sistema va a estar habilitado en principio la primer parte de la moratoria, que es aquella que dice que todos los que tienen la edad pueden venir y ahí podemos hacer la moratoria. Este plan de anticipado, de pago anticipado, todavía en el mes de abril no va a estar habilitado porque le dan prioridad en ANSES y está muy bien en nuestro organismo a quienes ya tienen la edad y quieren jubilarse. Entonces, todos los turnos van a estar abocados durante el mes de abril para aquellas personas que tienen la edad de jubilarse. A partir de mayo ya probablemente todos los que tienen mujeres entre 50 y 60 años van a poder averiguar por su plan de pago para poder comenzar a pagar aportes. Los que no tienen los 30 y los hombres entre 55 y 65 lo mismo. Perfecto. Para eso van a tener que esperar unos días más. Pero sí, lo más importante, Eli, que es el tema de todas aquellas mujeres sobre todo y algunos hombres también que no accedían a las moratorias anteriores, van a poder principalmente ahora poder jubilarse. Así que estamos contentos. Perfecto. Bueno, me encanta, me encanta. Sí, bueno, ahí me dicen que ya lo solucionaron con las respuestas de Caro. Así que, bueno, muchísimas gracias obviamente a la gente que siempre está atenta y, bueno, con la claridad que lo contás, claro, hasta yo lo he aprendido ya todo lo que era jubilación, pensiones. Así que, bueno, me encanta tenerte acá, Caro. No sé si hay algo más importante, chiquito, para no dejar a todos conformes, digamos, no solo a nuestros jubilados y pensionados. Progresar, Eli, vencía el viernes, se prórrogó hasta el 16 de abril. Así que si hay algún trasnochado, algún chico o chica en la familia que corresponde, acuérdense, sobre todo están estudiando, no, sí están estudiando desde los 16 años hasta los 24, sobre todo lo que es secundario, hasta el 16 de abril vamos a poder seguir recibiendo Progresar. Los esperamos en la oficina también. Perfecto, no se olviden, como bien dice Caro, no se duerman, es una linda oportunidad, es un buen monto que, bueno, obviamente los ayuda a continuar con sus estudios y no solamente eso, sino también abartar algunos gastos que sabemos que tienen en la secundaria y que la situación a veces es difícil para la familia. Esto es un aporte, ¿sí? Que se hace para que ustedes puedan seguir estudiando. 16 de abril entonces tenemos tiempo. Hasta el 16 de abril, en dos semanitas más de margen, así que acérquense sin problemas. Perfecto, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, a vos, buena semana para todos. Nosotros nos vamos a un pequeño corte o pausa o video y te volvemos enseguida.